Bienvenidos a NLP Radio en Español. Soy Adanayla Costa. Hoy me presento como una mensajera de esperanza, un faro de luz en medio de la oscuridad que puede parecer que nos envuelve. Verán, la vida tiene una forma peculiar de lanzarnos curvas, poniendo a prueba nuestra resistencia y desafiando nuestro espíritu. Pero es en estos momentos de adversidad que realmente descubrimos quiénes somos y de qué somos capaces de lograr. Ahora entiendo que muchos de ustedes pueden sentirse desilusionados, desanimados y completamente derrotados por las dificultades que han plagado nuestro mundo. Quizás hayan sido derribados por la pérdida de un empleo, luchas financieras o contratiempos inesperados que los han dejado cuestionando su propósito y su valía. Pero déjenme decirles algo. Sus circunstancias actuales no los definen. Son simplemente obstáculos temporales en el camino hacia su grandeza. Rendirse puede parecer la opción más fácil en este momento. Renunciar a sus sueños, conformarse con la mediocridad y sucumbir a la desesperación puede parecer el camino de menor resistencia. Pero estoy aquí para recordarles que los caminos fáciles rara vez conducen a destinos extraordinarios. Es durante las batallas más difíciles que nuestra fuerza se forja y nuestro carácter se revela. Así que si están pensando en renunciar a algo que parece difícil, si están considerando abandonar la búsqueda de la excelencia y conformarse con menos de lo que merecen, les insto a reconsiderarlo. Porque cada momento que pasan invirtiendo en ustedes mismos, perfeccionando sus habilidades y esforzándose por mejorar, los acerca un paso más a la vida que siempre han soñado. Piénsenlo. ¿Cuáles serán las consecuencias de rendirse ahora? ¿Mirarán hacia atrás con arrepentimiento deseando haber perseverado a pesar de los obstáculos? ¿O se mantendrán firmes sabiendo que enfrentaron la adversidad de frente y emergieron victoriosos? La elección es suya, pero permítenme pintarles un panorama. Imaginen despertar cada mañana con un sentido de propósito que fluye por sus venas. Imaginen mirarse en el espejo y ver una imagen de resistencia, determinación y creencia inquebrantable reflejada en ustedes. Imaginen el orgullo que sentirán al saber que no permitieron que los contratiempos temporales dictaran su destino. Rendirse puede proporcionar alivio temporal, pero les roba la oportunidad de experimentar el triunfo de superar la adversidad. También les roba la oportunidad de inspirar a otros que puedan estar enfrentando luchas similares. Y lo más importante, les roba la vida que estaban destinados a vivir. Una vida llena de abundancia, realización y posibilidades ilimitadas. Así que les ruego que sigan el curso, que sigan adelante incluso cuando el viaje parezca desalentador. Recuerden que cada contratiempo es una preparación para un regreso y que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecerse. Crean en ustedes mismos, confíen en sus habilidades y nunca subestimen el poder de la resiliencia. El camino por delante puede ser largo y arduo, pero les prometo esto. La vida desde la cima de la montaña valdrá cada paso de la escalada. Mientras continuamos este viaje juntos, permítanme compartir con ustedes una verdad que ha resonado a través de las edades. Los momentos más oscuros a menudo preceden las victorias más gloriosas. En medio de la turbulencia económica, es fácil sentirse abrumado, perder de vista nuestros sueños y cuestionar si nuestros esfuerzos son en mano. Pero estoy aquí para recordarles que cada contratiempo es simplemente una preparación para un regreso. Cada prueba es una oportunidad para surgir más fuertes, más sabios y más resistentes que nunca antes. Los desafíos que enfrentamos no están destinados a quebrarnos, están destinados a moldearnos en los campeones que estábamos destinados a ser. Así que les insto a buscar profundamente dentro de ustedes mismos y encontrar el coraje para perseverar. Sí, el camino puede ser difícil y el viaje puede ser largo, pero recuerden esto, el dolor que sienten hoy es la fuerza que poseerán mañana. Las luchas que soportan ahora son los escalones hacia su éxito. Rendirse puede parecer, como dije anteriormente, un alivio temporal, una forma de escapar de las presiones del mundo. Pero les aseguro que no es la respuesta. La verdadera realización radica en enfrentar los desafíos, enfrentar nuestros miedos y superar nuestras zonas de confort. Piensen en esto. ¿Qué hubiera pasado si cada gran líder, cada empresario exitoso, cada artista visionario se hubiera rendido cuando enfrentó la adversidad? ¿Dónde estaríamos hoy si hubieran elegido el camino de menor resistencia? No somos definidos por nuestras circunstancias, somos definidos por nuestras elecciones y creo, con cada fibra de mi ser, que tienen el poder de elegir la grandeza, la fuerza para perseverar, la resiliencia para superar y el coraje para perseguir sus sueños con una determinación inquebrantable. Así que, ante la adversidad, permanezcamos altos, hombro con hombro, mientras avanzamos con propósito y pasión. Recordemos que nuestras luchas no nos definen, nos perfeccionan y cuando se encuentren al borde de la desesperación, cuando el peso del mundo parezca demasiado pesado de soportar. Recuerden estas palabras, son capaces, son valiosos y son imparables. Juntos, reescribamos la narrativa de nuestras vidas, convirtamos nuestras luchas en fortaleza, nuestros contratiempos en escalones y nuestros sueños en realidad. El camino puede ser difícil, pero les prometo que el destino vale cada onza de esfuerzo. Así que abracemos los desafíos, abracemos el viaje y abracemos la grandeza que reside dentro de cada uno de nosotros. Juntos, alcémonos por encima de nuestras circunstancias, desafiemos las probabilidades y reescribamos la narrativa de nuestras vidas. Porque no son los desafíos que enfrentamos lo que nos define, sino cómo elegimos responder a ellos. Así que les dejo con esto. Abracemos la lucha, abracemos el viaje y sobre todo abracemos la creencia de que dentro de ustedes reside el poder de crear la vida de sus sueños. Y que encuentren el coraje para continuar en el camino. Si te ha gustado el video de hoy, recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta pronto.